Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, nos hemos reunido el día de hoy para presentar a ustedes la visión de RedMás hacia una estrategia nacional que tiene, que ha elaborado el gobierno federal. Un documento que nos va a permitir avanzar en la construcción de una estrategia nacional de mediano y largo plazo para reducir la deforestación y la degradación de los bosques y las selvas en México. Quiero reconocer a todas las organizaciones, a todas las instituciones de la sociedad civil, a Gustavo Sánchez, representante de los productores forestales del Comité Técnico Consultivo Nacional de RedMás. A todos ustedes, amigas y amigos, académicos, expertos, que han venido trabajando con mucha dedicación y con un enorme compromiso en el cuidado del ambiente, y en particular, que han permitido que este proyecto, la visión de México sobre red, pueda llegar a buen puerto. Como ya se dijo aquí, como sabemos, México es un país de una gran riqueza natural. Albergamos aquí, alberga México una enorme diversidad de flora y de fauna, la cuarta biodiversidad más importante del mundo, y eso se ve reflejado en todo, desde el verde profundo de la selva Alacandona, de montes azules, por cierto, recomiendo ampliamente el documental que fue presentado ayer sobre la selva Alacandona, sobre los montes azules, la reserva de la Monarca y la reserva de la Bióstera en Baja California Sur, en fin, y que se ve reflejado, insisto, desde estos lugares hasta el desierto y los más diversos puntos de biodiversidad del país. Una gran riqueza de la cual nos sentimos muy orgullosos, pero sobre todo más que orgullosos, comprometidos, tanto el gobierno como la sociedad, por el serio peligro, el serio riesgo que todavía, que viene corriendo el medio ambiente en nuestro país. He insistido, y creo que vale la pena no perder de vista lo que hemos hecho como sociedad y como nación, hemos insistido en el tema de que cultural, políticamente, la lógica prevaleciente era la de la destrucción de los bosques y las selvas. Insisto, desde los sesentas y a los setentas, estuvo vigente en México la Comisión Nacional de Desmonte, que era una agencia gubernamental con mucho presupuesto, que tenía por objeto quitar las selvas y los bosques y todas las llamadas tierras ociosas, para poderlas dedicar a la agricultura. Y por poco lo logran, además. Otras políticas, por ejemplo, loables y buenas en sí mismas, de muy justo propósito, como es el reparto agrario, pues también fueron muy buenas en su inicio, en la medida en que efectivamente en México acabaron con los latifundios. Y qué bueno que así ocurrió, repartieron la tierra. El problema es que si en Cuba, en el auge mayor del comunismo, el reparto agrario duró dos años, y en China, con sus mil millones de habitantes entonces, duró 10 años, el reparto agrario en México duró algo así como 70. Y entonces eso provocó que se repartiera cada vez más, se pulverizara la tierra prácticamente, lo cual la hizo ineficiente para la producción agrícola, que es el propósito. Y también, a la hora del reparto, se repartieron muchas zonas boscosas y selváticas, que no eran para propósitos agrarios, que no podían serlos. Yo llamo mucho la atención de que en la narrativa, por ejemplo, del movimiento zapatista en Chiapas, aparecen los nombres de muchos ejidos de otros lugares del país, he elegido Morelia, he elegido Aguascalientes, he elegido Zacatecas. ¿Por qué razón? Porque los demandantes de tierra de Morelia, de Aguascalientes y Zacatecas, cuando ya no hubo tierra labrable que repartir, pues le repartieron selva. Y eso exacerbó el deterioro de la capa forestal del país. Hoy las cosas todavía están delicadas, pero también están cambiando. Ahora, para el gobierno, la prioridad es al revés, la prioridad es detener el deterioro de los bosques y selvas, promover su aprovechamiento sustentable en beneficio de todos, y contribuirlo y hacerlo con pleno respeto a las comunidades que ahí viven, y con la participación de la sociedad civil. El documento que hoy se presenta es una buena prueba de ello. Buena parte de los esfuerzos que se realizan para mitigar el cambio climático y preservar el entorno, se articulan en torno a programas coherentes, digamos, con estos objetivos, alrededor de programas como ProArbol, o el Programa Especial contra el Cambio Climático. La visión de Red, de RedMás, que se anuncia, se construye sobre esos esfuerzos y le da un nuevo sentido, más estratégico y más ambicioso. Lo que queremos con RedMás es cuidar mejor los bosques y selvas, conservar la biodiversidad, y darle opciones a la gente que vive ahí de desarrollo sustentable. La visión de RedMás, que nos hemos propuesto, busca alcanzar para el 2020, a más tardar, diría yo, la visión está hecha hacia el 2020, puede ir a más, yo lo sé, pero aspira a construir el país verde y sustentable, donde podamos conciliar nuestros recursos naturales con el progreso de las comunidades. Ya en el proyecto de México, Visión 2030, estaban contempladas estas cosas que ahora se desarrollan en esta visión de RedMás. La visión busca, primero, que la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad sean elementos fundamentales de desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Dos, que el país recupere sus bosques y sus selvas, empezando por preservar las que existen y frenar su deterioro, es decir, la primera meta que debemos alcanzar es llegar a la tasa cero de deforestación y a la tasa cero de emisiones de carbono provenientes de deforestación. Tercero, que nunca más volvamos a arruinar un bosque o un río por talarlo, por quemarlo, por ensuciarlo en la práctica agrícola, industrial o urbana y que hagamos las cosas como deben hacerse. Yo creo que es muy importante analizar lo que ha ocurrido en estos años. Como bien dijo ahora el Secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, hemos hecho un esfuerzo para frenar este deterioro desde varios frentes. La década pasada, de 1990 al 2000, el promedio de hectáreas deforestadas por año en México era de 355 mil hectáreas deforestadas, de acuerdo con la FAO, por año. Y ya en el primer quinquenio de esta década, de 2000 a 2005, el número de hectáreas deforestadas por año bajó más o menos a 250 mil. Gracias, entre otras cosas, al enorme esfuerzo hecho por quien fue el director de la Comisión Forestal y luego el secretario de Medio Ambiente, el senador Alberto Cárdenas, aquí presente, que hizo un gran esfuerzo en ese sentido. Y posteriormente, ahora, están por confirmarnos el pronóstico para este año, pero de aquellas 355 mil hectáreas que perdía México año por año de selvas y bosques, hoy estamos llegando en este 2010 a 128 mil. Es decir, una reducción sustancial y no vamos a parar, obviamente, hasta llegar a la tasa cero de deforestación que estamos buscando para México. Ahorita que dijo el secretario Elvira que México había subido al lugar 17 por deforestación, se oyó muy mal. Bueno, subió en el rango de cuidado, pero bajó en el… de los países que… o sea, bajó a 17, ¿no? Sí, es decir, el país con mejor cuidado de recursos forestales. Ok, el país con mejor cuidado de recursos forestales es uno, nosotros avanzamos a 17, veníamos… pues, ¿en qué lugar veníamos? 50 bajos, ¿no? 50 altos, ¿eh? No, ya vamos avanzando, yo creo que bastante… qué susto me dio aquí el secretario, francamente, ¿eh? Bueno, estamos buscando construir un México sustentable y la lógica básica, diría yo, es la que hay atrás de ProArbol, de RedMás, de Pagos Servicios Ambientales, ¿cuál es? Yo creo que tenemos que ponernos el objetivo de que el dueño de un bosque o de una selva o de una zona forestal, le resulte más rentable cuidar el bosque o reforestarlo que cualquier otro uso alternativo. Esa es la clave que debemos poner. Que le resulte más rentable económicamente al dueño de una hectárea de bosque cuidarlo que cultivarlo o que poner ganado. Esa es la clave como podemos cuidar nuestros bosques y selvas. No es solo con buena voluntad, no es solo con cultura ambiental, porque pues un campesino podrá tener un gran amor a la tierra, de hecho lo tienen, pero si no tienen que comer, va a tirar el árbol. Eso es lo que ha pasado. Entonces, sí tenemos que ir a un esquema integral de mecanismos de protección de la capa forestal y por integral entendemos que tenga incentivos económicos y que tenga información y formación de cultura de protección al ambiente y que tenga participación de las comunidades en los proyectos. Algo muy importante, no se trata de dejar intocados los bosques y las selvas, sino en muchos casos poder hacer rentable y sustentable su sana explotación, de tal manera que se preserven y se acrecenten, pero además de den ingresos a quienes ahí habitan, esa es la clave. Entonces, esa es la regla, digamos, de acción de política pública que debemos afinar todos los días. Si los campesinos que viven alrededor de la Reserva de la Mariposa Monarca y son dueños de una hectárea y todavía prefieren tirar la hectárea para sembrar pues maíz o trigo o papas o lo que sea, tenemos que preguntarnos cuánto dinero sacan por año haciendo eso para nosotros pagarle más que eso y sólo así vamos a detener la deforestación. Y yo lo diría por muchos cultivos, especialmente aquellos cultivos que no son arborios, pero aún los arborios necesitamos que la política pública pague más que el costo de sustitución de esos cultivos. Ese es el gran reto y en pocas palabras es lo que buscamos comprobar. Esta política de pago de servicios ambientales de distintas modalidades quien la puso en práctica a tiempo, hace muchísimos años y le salió bastante bien, es Costa Rica. Costa Rica, al igual que México, devastaba terriblemente sus bosques y selvas, empezó a pagar los servicios ambientales de la conservación y no sólo frenó su tasa de deforestación, sino que empezó a acrecentar nuevamente su superficie forestal y ahora Costa Rica tiene como su principal actividad económica el turismo ambiental. Es algo que creo que nosotros debemos hacer y hasta allá nos vamos encaminando. ¿Qué hemos hecho con ProArbol y qué resultados tenemos, por ejemplo, hasta ahora? Primero, estamos logrando beneficiar a 13 millones de ejidatarios o comuneros de más de 22 mil ejidos y 2 mil comunidades agrarias que ahora cuentan con estos estímulos económicos para manejar sustentablemente y proteger sus bosques. Antes, al no tener este ingreso, su ingreso era talar los bosques, eso lo debemos tener claro. Y no debemos detenernos hasta que cada ejidatario o comunero dueño de bosque tenga un ingreso directo de preservarlo. Yo sé que el dinero no lo es todo, ¿no? Pero cuenta, ¿no? Bien dice el refrán que el dinero no da la felicidad y menos cuando es poquito. Entonces, necesitamos verdaderamente pagar por el servicio ambiental de tener un bosque en pie. Segundo, en 10 años, bueno, ya dije cómo hemos reducido la deforestación, qué bueno, hay que reducirla más, de 355 mil hectáreas a 128 mil. Tercero, ProArbol está ahora pagando servicios ambientales a más, en más de 2.2 millones de hectáreas en el país, que yo creo que es una de las superficies de pago de servicios ambientales más grandes que hay en muchos países. Cuarto, hemos reforestado más de un millón de hectáreas, de las cuales 971 mil, bueno, son de restauración, 98 mil con propósitos comerciales, es decir, un promedio de 270 mil hectáreas por año reforestadas en México, incluso más, desde luego, de las que se pierden. Con este millón de hectáreas reforestadas, pues, ¿cuántos árboles habrán sido? Yo sé que, Ana, como hacíamos mucho conteo de árboles que plantábamos y nos empezaron a criticar de eso, pues ya me prohibieron hablar de árboles plantados, pero, pues las tasas de supervivencia siempre son iguales en todo el mundo, pero ¿cuántos llevaremos, eh? Como 500, ¿no? Un poco más de 500 millones de árboles plantados en México en estos cuatro años, 650 yo creo, ¿verdad?, por ahí. En fin, como 600 millones de árboles plantados en cuatro años, lo cual a mí, pues, me da mucho gusto. Bueno, lo seguiré contando, además. Cuarto. Con la visión de México sobre RedMás, que hoy estamos presentando, queremos potenciar las capacidades de nuestro programa ProArbor. Yo recuerdo cuando Alberto Cárdenas precisamente era director de la Comisión Forestal, yo era diputado y coordinador de mi grupo parlamentario, y que era una rebatinga terrible ahí el presupuesto de un año, había como 300 millones para la Comisión Forestal por tradición en México, y yo le dije aquí al director, mira, Beto. Aquí, pase lo que pase, nosotros nos sentamos arriba del presupuesto de CONAFOR y lo pasamos ese año de 300 millones a mil millones, me acuerdo, sería 2001, 2002. Ahorita con estos programas, este año 2010 ya tuvieron un presupuesto de 5 mil millones con toda la crisis económica, y para el año que entra vamos a tener 6 mil 500 millones de pesos. ¿No es así? En fin, amigas y amigos, finalmente agrego que RedMás o Red Plus cuenta con 70 países ya participando, 17 países donantes, 54 receptores en el marco de la alianza voluntaria de varias naciones comprometidas. Uno de los líderes, por cierto, del mecanismo es el primer ministro de Noruega, ayer me equivoqué, cité al primer ministro de Dinamarca, pero no, el primer ministro que me llevé a la selva Lacandona, allá a Montazul, fue el primer ministro de Noruega, y este, que por cierto vino aquí a la Copa ahora, y su liderazgo ha permitido que países donantes y comprometidos con el medio ambiente estén realmente rescatando el tema forestal. Por alguna razón, los temas forestales habían sido omitidos de los mecanismos para reducir emisiones de carbono. Los temas forestales no están considerados, por ejemplo, en el protocolo de Kioto como tales. Y en Cancún, uno de los, yo sé que hay expectativas muy bajas, yo sé que, pero la verdad es que vamos a tener buenos resultados en Cancún, y uno de los buenos resultados que va a haber aquí, estoy seguro, va a ser la incorporación de los mecanismos de red, de red más, a los mecanismos de reducción de emisiones de carbono. Eso va a ser una gran aportación. Y hay que recordar que en los países en desarrollo, en los países en desarrollo, dos terceras partes de las emisiones provienen de deforestación. Es cierto, 20% de las emisiones globales provienen de deforestación y degradación de suelo, pero en países en desarrollo, hasta dos terceras partes de emisiones provienen de deterioro de la capa forestal. Así que, incorporar red más a los mecanismos de la conferencia de cooperación de largo plazo y ahora arrancar en México nuestra visión de México sobre red más, será, qué duda cabe, un paso muy significativo al objetivo que todos compartimos, de tener, simple y sencillamente, un mundo mejor. Muchas gracias, muchas felicidades a todos ustedes. Gracias.